Vuelta y media, el lunes te lo pasas mejor Vuelta y media, el lunes te lo pasas mejor Vuelta y media, la radio otra vez se salgó 80 años queremos abrazar a la distancia al gran, al gran querido y nunca tan bien ponderado que no entiendo esa frase Pero hay que decirla así Hay que decirla, el señor Roberto Carlos, porque si hablamos de cantar canciones, esta nunca falta, señoras y señores Jamás Quiere tener un millón de amigos, lo que me parece una exageración total Y muy previo a las redes sociales, donde tampoco sería tan difícil, ¿no? Claro, claro Roberto Carlos sufrió uno de los grandes dramas que puede sufrir un ser humano Uno de los grandes dramas que sobre todo puede sufrir un brasilero Pero qué golazo, ¿eh? A eso voy, a eso voy, Pablo ¿Qué le pasó? Roberto Carlos es un cantante famoso a nivel latinoamericano, seguro ¿Qué otras canciones además de esta para ser famoso tiene? El amor que tú me has dado Esa Contigo a la distancia No, contigo a la distancia no Esa del amor que más El gato que está triste y azul o es la misma que la de recién No, no Viste que a veces pasa No, tiene otra La dividís La otra la sé porque Calamaro hizo un cover en el disco El Cantante Sí, esa Me sale contigo a la distancia, pero no es contigo a la distancia Nunca más oíste tú Arranca así, Calamaro, allá arriba Esa Esa El gato triste, azul Bien, sí, la bestia pop Son muchos temas Bien, bien Muchos temas de Roberto Carlos También quería saber por qué, conocí a este solo Bien, Roberto Carlos tenía 30 años, por el 35, era muy popular en Brasil Hoy este es un tema Nace un señor en Brasil, llega a los futbolistas brasileños Esto no lo vas a saber, jirafa A ver Ningún futbolista brasileño juega con su nombre, en realidad ¿Ninguno? Ninguno ¿Y cómo sabés? Neymar no se llama Neymar ¿Neymar no se llama Neymar? No, no, no ¿Y me lo decís ahora? De hecho es Neymar Jr. porque creo que su papá era futbolista Guido Conaldo tiene la data, vamos a esa data, Guido Conaldo en el móvil No me decís que me... Pará, ¿y Ronaldo no se llama Ronaldo? No, señor Pará, ¿Ronaldo no es brasilero? No Pará ¿Cómo es esa? Pará, pará, pará Hay un Ronaldo brasilero y después está Cristiano Ronaldo No, yo te digo Ronaldo el primer, el de cemento El gordo Claro El gordo y Ronaldinho El gordo cuando decíamos gordo Sí, claro, al gordo Ronaldo lo quiero, lo amo Un super crack, un super crack No se llama Ronaldo ¿Y Cacá? No se llama Cacá ¿Se llama Pipí? No, se ponen un apodo cuando son futbolistas ¿Pero por qué? Porque están re locos Guido Conaldo, vamos a la data que la está buscando en Wikipedia Me la dijiste re bien, fuera de aire ¿Valderrama? Valderrama es colombiano ¿Y eso querías saber? Está bien Guido ¿Qué tal, chico? No, lo que estaba buscando eran los nombres de los jugadores Por ejemplo, Cacá se llama Ricardo Isexon dos Santos Leitchi Claro No, está bien Cacá No, está bien Cacá Pelé se llama Edson Alante de tu Nacimiento Claro Son muy difíciles En Brasil, cuando nacen, lo que se le dice nosotros, el apellido Sí Se llama Sobrenomi Y lo que es el apellido Qué difícil tomarse en serio el portugués Sobrenomi Dejate de joder Vos mirá que ping pong ya es un chiste Ellos dicen pingui pongui Dejate de hinchar ¿Cuán más brasilero puede ser? Pero por eso son más alegres ¿Y entonces, Guido? Y entonces, cuando nacen tienen el sobrenomi Que es el verdadero apellido Decilo bien Y el apellido es el sobrenombre Imagínense a Guido vestido de blanco recibiendo el año nuevo Porque todo esto lo dice porque estuvo Porque es fan Él estuvo ahí Bien Y bueno, Roberto Carlos el futbolista Sí Buscá cómo se llama Roberto Carlos el futbolista, Guido Me interesa todo lo que está por pasar Bueno, le pusieron Se puso Roberto Carlos de futbolista Porque era muy fan del cantante ¿Y Yuyo no se puso ninguno? No sé ¿Pero él era fan o su familia era fan del cantante? Vamos a la data Y me imagino que él Porque el futbolista ¿Quién elige el nombre? ¿Los padres? Y según lo que dijo Guido recién Se ve que no lo estás escuchando Cuando nacen ¿Qué? ¿Hablo recién? Sí, habló recién Ah, lo escuché Imagino que se refería a que la mamá y el papá le decían ¿Vos se te va a falar? ¿Vos se te va a falar? ¿Te vamos a decir? Culito Que sale bien el portugués Hablo muy bien Vamos al móvil con Guido otra vez Sí, chicos, ¿qué tal? En este caso, Roberto Carlos Se llama Roberto Carlos da Silva Sus padres eligieron ponerle Roberto Carlos Y le quedó como apelido Que es el sobrenombre nuestro Muy bien Ay, toda la negra Se te hizo pelota todo el bloque No, pero porque Se llama así Pero Roberto Carlos, el cantante Quedó en la sombra Por Roberto Carlos, el futbolista No, para mí no Sí, sí ¿Hacemos la encuesta? ¿Quién es más famoso? ¿Roberto Carlos o Roberto Carlos? Y no pones cuál es cuál Dale, 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 te banco No ponemos cuál es cuál Y después cada uno se lo atrece ¿A quién conoces más? ¿Roberto Carlos? ¿Cantante o Roberto Carlos? ¿Futbolista? ¿A qué Roberto Carlos conoces más? ¿Cantante o Futbolista? ¿De quién tenés un disco? No, y bueno Bueno, quería ver si todo esto Pero, todos nos acordamos Del gol de Roberto Carlos El estirulete Yo me acuerdo El que dobla la pelota ¿Puedo hacerlo en serio o no? Sí, el que patea desde su casa Y dobla la pelota en el aire ¿Por qué te empieza a gustar la música Y le gustaba a tus papás? Porque tenés la edad Que tenían tus papás Este es un temazo La primera vez que me di cuenta Que era grande Fue cuando me gustó Un disco de Jack Johnson Dije, ah, esto es música de grandes A mí cuando me gustó a mi vieja Dije, ah, ¿cómo es? Ah, ese chico No, Jack Johnson es como Para pelar un salame No, Jack Johnson es más 30 Jack Johnson es más 30 Claro, si estás haciendo Una comida en casa pre-pandemia Cuando te querías quedar en casa Seguro, seguro Porque sabías que tenías La libertad de salir Claro A los 25 no te bancás Del ritmo Jack Johnson No, no Estás algo más Y medio cuando te estás por morir Tampoco Como si dame algo más vivo Dame algo para bailar Roberto Carlos Señoras y señores Cumple 80 años Vamos E hizo ¿Qué tal? El del gol E hizo No, no, el cantante Hizo la polémica Y fascista canción Quiero tener un millón de amigos ¿Por qué fascista? No sé Me gusta decir eso Esta es la canción Que le hizo Pipo Chipolatti A Roberto Carlos Adorable No sé si la conocen Sí Me encantaría escucharla Y siempre se habla De los amigos El 20 de julio El día de Nosotros vamos a hablar hoy Acá está Rob Pipo En el programa De mi querido amigo Genaro Rosín Lo cantó El abrazo a Rosín Pero no quiero A mí ni me miren No vio tampoco Te miro Gerardo Quiero un coro De pajaritos Pajaritos Quiero llevar Este canto amigo A quien los pudiera Necesitar Bien Pipo Quiero tener un millón de amigos Prepárense porque se saca Pipo después Máforchi Máforchi Ahí le metió en portugués Quiero tener un millón de amigos Se comporta como borra brava Se explota el tuti Y ahí va Ahí va Roberto Carlos Feliz cumpleaños Roberto Carlos Feliz cumpleaños Roberto Carlos Y lo cumplan muy feliz Roberto Carlos Que cumplan muchos más Roberto Carlos Muchos, muchos más Roberto Carlos Vos y tu hermano de Paco Roberto Carlos Por todo lo que nos diste Roberto Carlos Crecimos con vos Roberto Carlos Crecimos todos tus discos Roberto Carlos El gato que está Roberto Carlos Vamos cortando Voy a subir Roberto Carlos Y acá se pude La verdad es Conseguimos Ah, esa huele la verdad Roberto Carlos No te muelas nunca Roberto Carlos Va a pasar en algún momento Nació Brasil Nació Brasil Es verdad ¿También es verdad? Sí Sabes que me los confundo Me confundo a Roberto Carlos Con 24 otros cantantes ¿Qué dice? A ver Preparate ahora Roberto Carlos Roberto Carlos Cada vez canta peor ¿Cada vez canta peor? No Roberto Carlos Roberto Bueno No deconstruido Pipo Chepolati Contándole a Roberto Carlos Es el único artista Escuchá esto Sí Que vendió más discos En América Latina Que los Beatles Y Elvis Presley ¿Estamos hablando de alguien? Yo no esperaba tanto Yo tampoco Está vetado en Cuba Andá a saber por qué Bueno No hace falta muchas razones No Habrá hecho algún comentario No sé Algo no le cayó bien A uno de los dos o tres Que toman decisiones Sí Se acabó Roberto Carlos Le ganó una pulsera A Silvio Rodríguez O a Pablo Milaren Andá a saber Y nuestro buen amigo Nico Artuzzi Que es fanático ¿Sí? Nos ha dicho ¿Brasilero? Sí Que solo se viste de azul Creo, ¿no? No, de blanco No, no Pero en la vida real Ah, no sé No tengo que ser Algo con el azul Chequeando la data Bueno Vamos a buscar Un millón de amigos Un millón Dejate de joder Tan ambicioso vas a ser Dejate de joder Y acá tengo un montón De tips y de tópicos Para responder Si es amigo De forma unilateral Estoy pensando lo siguiente A ver Roberto Carlos No va a ser No conocés un millón de personas No te conocés No, no Pero podés tener un millón de gente Que se sienta amigo tuyo Nos pasás con este programa Claro De radio sin ir más lejos Sin ir más lejos Mucha gente te siente amigo Aunque vos no los conozcas Eso es una amistad válida Sí Sí Voy a hablar no Porque me mordí siete veces En el mismo lugar del labio Me parece bien Para mí El que siente Si uno ya siente amistad Es amistad Lo que pasa No le podés reclamar nada Pero bueno Toda relación debe ser consentida Pero si uno de los dos Dice que no son amigos También es no También es no Bien No sé No, porque la relación amistosa El del oyente Con el tipo que está en la radio Dice Somos amigos Porque él me habla Todos los días Tres horas Claro El día que deja de hablarme Tal vez pasa a ser un ex amigo Sí Y nosotros somos amigos de esas personas Pero como no los conocemos No le vamos a pedir nada Pero sí Sabemos que están del otro lado Pero no Bueno, ya le damos Le damos sin pedir Y ellos nos dan a nosotros No Les pedimos nosotros Es una amistad tácita Los dos le damos algo al otro No le conocemos los rostros No le conocemos los rostros A otras partes Porque a Pablo le mandan nudes Sí, pero le conocemos las voces Le conocemos su ideología Sus pensamientos Sus chistes A todos ellos Gracias Este Martín Fierro De ustedes también Gracias Bien ¿Cuántos amigos podés tener? Máximo Para mí Esos que dicen Los amigos de los dedos de una mano No No Se puede tener un montón de amigos Se puede tener un montón de dedos también También Estamos hablando siempre De que todos tenemos 10 Es raro Es raro Hay distintas categorías de amigos ¿No? Esta clase A, clase B, clase C A quién le pedirías un consejo A quién le pedirías plata A quién le pedirías que te cuide a tus hijos Pero es amistad profunda También es circunstancial Hay épocas Inclusive no solo porque tuviste Una amistad intensa un rato Seba hablaba de los sets de filmación En el que de golpe te hacés amigo Porque estás charlando 76 horas A la espera De que pase algo Pero también Ah, perdón Este es Roberto Carlos Este es Roberto Carlos Esto hace que después Se viene la banda de Merlo El 20 de julio No hablamos del día del amigo O hablamos también De julio Vamos a hablar Eso dije, de julio Y el 20 de julio tenemos Día del amigo Y el día del documental de Kubrick Uy, ese día tiene que venir Lertora Tengo un dato para tirarle sobre la luna La banda de Merlo Se viene la banda de Merlo ¿Quién es el grupo que le cuadro? No, la hinchada de Merlo Ah, del equipo Merlo Claro No, pensé que era el barrio Nada más Y era el teatro culo O de Mostaza Pensabas vos Yo sé fragmentos de canciones Como de, no sé por qué Dale, dale ¿Tirapiedras? Dicen en algún lado No, en esta era una putea Bien Adelante Ah, esta es la versión de ataque Esta es la versión de ataque No sé qué estaba diciendo Pero básicamente No, en un set te hacés amigo Claro Y después hay otras amistades En las que es como Te tocas y te separás Cada vez que te encontrás Hay una amistad Y después sigue la amistad Perdimos esa intimidad Después, dentro de dos años Volvemos a coincidir Claro Entonces, tomando todas esas amistades Yo creo que podés ser amigo De cientos de personas Es como las frutas y verduras Que son de estación Hay época de la mandarina Y época no de la mandarina Entonces hay época Que te ves mucho con un amigo Y otras Ya también las mandarin Otras que te de vergüenza Estar diciendo estas peloturas Pero bueno, vivimos de esto Y ahí vamos Se viene la banda de verlo Se viene la banda de verlo Qué mal que estamos Se comportan como barra grande Sí, van a hacer esas cosas Bueno, amistad entre el hombre y la mujer Ya fue ese debate O sigue No, no se va Está todo bien Sigue el debate o no sigue No está más ese debate Pero el problema es pensar Que la... Bueno, valga Diciendo al frente de ustedes Me pone mal a mí Me pone incómodo Pero el problema es pensar Que si hay tensión sexual No puede haber más amistad ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, obvio Excelentes amigos Con semejante prejuicio instalado Obvio Mira cómo sobrevive Para mí es mi amiga un poco también Y claro que lo es Sí, claro Yo siento amigos a todos sus parejes Si no me dijiste que ella te dijo Esos calzones no te favorecen Y vos te compraste otro Eso te lo es una buena amiga Eso es consejo de una amiga Eso es de... ¿Ella tiene estética? Sí No sabía que le postaste calzones Bueno No, le mostré Internet Le mostré Comillas Comillas le mostré Bueno, entonces existe En la mitad de... Claro No tengo amigas Por supuesto Yo también Yo también Sí Tengo amigas Obvio Están los amigos unitarios ¿A qué llamo? Que no pertenecen a ningún grupo Perfecto Es un amigo que tenés suelto por ahí Sí Claro Tenés un amigo suelto No es de ningún grupo Ni de un trabajo Ni de tu colegio Ni del club Y que no pega con los otros grupos Si vos cuando cumplías años Y... No lo invitabas No, lo invitabas Pero decías Se va a sentir mal Pobre, le voy a charlar un rato Sí Igual de grande Esos no se terminan acoplando De chico era más normal Pero ahora si me invitás Y estoy solo Con alguien termino hablando Vos porque sos fácil al habla Son muy fácil Hay gente que todavía es tímida Yo soy tímido Sí, pero hablas Hay gente que es tímida Y no puedo hablar ¿Cuál? Otro día Eso, si sos tímido o tímida o no A ver si tenemos muchos tímidos Que nos escuchan Me gustan esas encuestas Bien Podés compensar ¿Nos escuchan más tímidos o menos tímidos? Muy buena Hagámosla ya Una hora de encuesta, Tati Por favor, que... Julieta vino loca hoy Pero tímidos que puedan tipear Porque hay timideces y timideces Hay que votar Claro No, no, pero hay tímidos que ni votan en Twitter Ni... De lo tímidos que son Bueno, le pedimos a los tímidos y tímidas Que se abran una cuenta si no tienen Y no, le vas a pedir a un tímido Que se abra una cuenta Es un montón Sí, pero necesitamos el reflejo Que se expresen las tímides Yo era tímido Y es horrible ser tímido Es horrible ser tímido Conviene no Conviene no ser tímido Conviene no ser tímido Y es feo cuando te dicen No seas tímido, acercate Ay, no A veces no tenés ganas Claro No te gusta lo que están comiendo No tenés ganas de hablar No expongas mi timidez No digas que soy tímido No, no, digo Ayudame En el paraguas de la timidez Se pueden esconder Otras amarguras Ser amargo No me definas Simplemente no quiero estar acá Además soy tímido Pero hoy no quiero estar acá ¿A qué Roberto Carlos conocés más? Cantante 33,4% Futbolista 66,6% Dije futbolista Hoy hay Fútbol o Muerte Señoras y señores Televisado Fútbol o Muerte Televisado Lo van a escuchar en Urbana Play Y lo van a ver en YouTube En Twitch Y en el canal KZO KZO 30 Nosotros que somos una radioservicio Sí Esta encuesta Deberíamos llamar a una M amiga Ajá Y pedirle que por favor Hagan la misma encuesta En la M ¿Por qué? Porque me parece Ah, de Roberto Carlos De Roberto Carlos Entonces llamar a mí Te decirle ¿Me bancás? ¿Tirás esta encuesta? Igual, perdón ¿Vos? Sí, sí, está bien Y a cambio te damos algo No sé Porque ojo Que un Millennial Tal vez al Roberto Carlos Futbolista Tampoco lo tiene tanto Y al otro menos que menos Menos Uh, este tema ¿Cuál es? No sabéis cuál es Con este conociste a Barili Con este tema Conocer a Barili Llegaste No hay una bronca Esas boludeces El portugués La verdad que a veces digo Fueron colonia de Portugal Qué cagada ¿Por qué qué cagada? Es porque así hablamos Todos en español Y listo, ya está Pero le ponen un algo A Latinoamérica Pero son los únicos Dale, dale Igual La verdad que nosotros Porque decimos Bueno, hablamos Es cierto Todos hablamos español Sí Pero Andá a entenderle A un chileno enojado Y que un chileno Nos entienda a nosotros Hablando de los pedos Ojo Después vamos a hablar De Luis Miguel Ayer vi un capítulo Subtitulado Porque si no Me costaba un montón Lo vi subtitulado Aboneta Dice Sope Ay, se me fue el tweet No es que soy un imbécil Dice Si conozco más A Roberto Carlos Futbolista Pero uso más A Roberto Carlos Cantante como refrán ¿A quién conozco más? Excelente Nos hace pensar La audiencia Claro Ahí está El pensamiento crítico Es fácil ¿Cuál es la pregunta? ¿A quién conoce más? Listo Ya está respondida Se le dan la consigna Carajo Volvió al primario Ella siente que conoce más A Roberto Carlos Futbolista Perfecto Pero usa refranes A Roberto Carlos Cantante ¿Cuál es la pregunta? ¿A quién conoce más? ¿Qué responde ella? Futbolista ¿Conozco más al futbolista? ¿Y yo qué dije? Decía Kiko Compresión de texto Qué clima Qué clima Me mordí el labio Estoy de pésimo humor Seis veces Siete Tranquilo Hola Tranquilo Amigo de expareja Amigo de expareja ¿Qué? Estás desarrollada Ah bueno Pensé que si te podías comer Un amigo de una expareja También Ser amigo de una expareja Sí Es otro tipo de amistad ¿No? Pero es Yo creo que queda algo Puede quedar algo ahí Importante Porque es parte de tu vida Si no hay razones Para continuar la amistad Es medio raro No es necesario Pero puede aparecer Si alguien lo siente No puede haber como un duelo De dos años Sí es raro la verdad Es raro Viste desnuda tantas veces Esa persona Y ahora son amigos Y le conociste todas las miserias Una compañía hasta el dentista Por ahí La familia La familia Sí claro Un millón de amigos Qué pretensión También porque le entraba en la métrica Porque vos decís Yo quiero tener 11 amigos No le entra No a mí me hace pensar 26 sí Yo quiero tener 26 amigos Está bien Para mí hubiera sido mucho mejor 26 Pero el número par Pero genera más al trí 29, 19 Y vamos teniendo que haber menos Tener 19 amigos Sí, está bien Bien Guido tiene 19 amigos 21 tiene, me dijo Yo lo que pienso es Si quería un millón de amigos ¿Cuántas de las otras cosas querría? ¿Entendés? Quiere un millón de amigos Quiere nueve aire acondicionado Quiere lugar para cuatro garages de auto ¿Cuántas cosas quiere? No pagar el ABL También puede ser una canción No Y además Quiero pagar Cumplís años ¿Cómo hacés? Un millón de amigos Virtual Virtual Pero un zoom de un millón de gente no No, lo ves porque no se puede O hacés distintas fechas Te paso el link y mirame por YouTube No, y además que todos puedan ir ese día Dejate de joder Dos Yo tengo diez y ustedes dos nunca vienen Nunca los invitás Invitás a los Puchas, mucho Vale, vamos Hay toda la banda inestable Seguir Tres años seguimos Acabo de tener un hijo Yo ya los conozco Les pregunto En Instagram ¿Cuántos seguidores tiene Roberto Carlos? Un millón Acá podría ser el colmo O la paradoja No Cien mil El diez por ciento Trescientos mil Un millón y medio de amigos Vamos Roberto Yo creo que la gente fue muy buena acá Porque dijeron Vamos a empezar a seguirlo Para que llegue Vamos a bancarlo Pero debe tener community manager Y bueno, está bien Y en Facebook ¿Eso qué era? Instagram Eso era Instagram Y en Facebook ¿Cuántos amigos tiene? Dos millones Ocho millones Trescientos mil Más popular Vamos Roberto Por eso en AM se da vuelta Claro Y Roberto el futbolista En Instagram Tres millones Cinco millones y medio Y no deseó nada Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja Él no deseó tener millones de amigos No lo sabemos porque no canta Él tenés razón Tal vez lo tuvo Ponete ahí a The Rock Sí ¿Tienes a The Rock? Sí ¿El mejor peor actor del mundo? The Rock The Rock La Roca se va Porque no fuiste inglés Fíjate, buscate Fíjate cuántos tiene Fui pero fracasé Se necesita Síganme, no sé Me generó un paro cardíaco La cantidad de seguidores Que tiene The Rock Ay, no llego más Mirá lo que tarda, Sebué Yo qué leer No, porque no tengo Instagram En la computadora Ah, bueno Pero alguien que lo busque Y tiene ambiciones presidenciales The Rock Mirá Y tiene estos seguidores Que seguido nos va a decir cuántos No, no, no Bien, seguimos hablando Del tema de la amistad 229 millones No, son todos comprados Son todos comprados ¿Cuántos podés comprar? Tati Y quiere ser presidente Y Y Debe hacer mucho sorteo Que dice Seguime a mí Seguí a la cuenta Recomendados amigos Hay un iPhone Mi famoso iPhone Con estas otras 22 cuentas Hace un reel Yo quiero Tener un millón de amigos Y así más fuerte poder Qué bien, eh Estoy cantando Es mucho mejor ¿El tema este? No, ni a pagar Sí, para mí es un gran tema Es pegadizo, listo No, tiene otros mejores ¿Quién es ese radical? ¿Qué no es ese radical? Es pegadizo Es pegadizo, listo gordo Otro tema Sos tímido Uh Uh, ¿qué pasó? La encuesta Primero, futbolista le gana a cantante Ya es irreversible el resultado Con respecto a Sos tímido Va ganando el sí Con el 68,2% de los votos Porque la mayoría de la gente en el mundo Es tímida para mí Yo te hubiera dicho que no Para mí sí Y eso que estamos en un país Donde somos teóricamente poco tímidos Nos hacemos amigos rápidos Nos hacemos chistes Claro, tenés Noruega Deben ser tímidos Empezás a pensar por países Tal vez no es tímida La palabra Son parcos En Dinamarca deben ser tímidos O son formales Bueno, entonces ¿Qué quiere decir tu encuesta? No sé Ahora es tu encuesta No, es nuestra encuesta Nuestra encuesta Pero definamos timidez Démosle dos tips Que sí o sí Tiene que cumplir Porque si no A veces te sentís tímido Porque por ahí Sos parte de una familia Que es recontra mandada Y vos sos el menos O la menos mandada Tímido No salís primero a bailar No salís primero a bailar No participás de actos Pero bailás No, tímido es llegar A una casa Ya hay seis personas Te miran y te pones coloradísimo Mirar mucho para abajo Muy tímido Y tenés zapatillas feas Las que te las estás mirando Estás cagado de sed Y no pedís de tomar Tímido No pedís el baño No pedís el baño A mí lo que me costó Pedir el baño en terapia Las veces que aguanté 45 Ay, me meo, me meo, me meo Me meo, me meo ¿Sí? Sí, sí En la mitad de la terapia Le estoy contando No, Pablo está raro conmigo Pablo está raro en la cama Ay, mal voz Mal voz Pablo está raro en la cama Mal voz Perdón Sí Vas a terapia Lo último que tenés que hacer Antes de salir de tu casa Es pis Si no venís de tu casa Entrás un baño y hacés pis Te explico Tengo muchos años Y la próstata no dice Ah, ya hizo la casa Ahora lo hago Pero qué autonomía tenés de pis Esa es otra encuesta Bueno, según lo que tomé en el camino Bueno, pero el día que tenés terapia No te tomás Las cataratas del Iguazú Ahora es por teléfono Y voy a seguir así ¿Hacés pis por teléfono? No, aguanto Porque ahora ya sé que entro Es gracioso Nunca hiciste pis Es gracioso Que el psicólogo empieza a escuchar No, no, no me puedo ver el pito Mientras hago terapia No Me parece que no No Hablamos para que saquen el, por favor El espejo gigante de nuestro baño Acá en la red No tenemos quejas Es un lugar hermoso Sí Pero hacer pis Mirándote todo Es fuerte Para sobre todo Para gente como yo Es fuerte Es fuerte ¿Existe la escena de celos Entre amigos o no? Existe No la banco No la bancás No Gente grande Un poco te banco Y un poco no me banco Esa cosa superada De ay, yo no hago celos No, no No siento celos de nadie No, yo hago chistes de celos Sí Es que los chistes Es una forma de decir una verdad Sí Sí, sí, sí Es verdad Pero yo hago chistes diciendo Bueno, que hace mucho que no nos vemos No lo digo realmente Deslizo que me importás Con una mini escenita de celos No toma en serio No, no, no Para mí no me gusta que te pongas En superada como Yo no siento celos Que todo el mundo venga a mis pies Eso no me gusta No, yo siento celos No de los que te van a hacer sentir mal a vos Hago un chiste con mis celos Ah, ok Lo resolviste bien Lo siento pero trato de hacer humor con eso Bien, está bien Bueno Así empezó el stand up Y claro Bien Noticia de último momento Que me encanta Me encanta La pasa Agus Ratti Y esta noticia Son las cosas que me hacen felices O feliz en la vida Murió Roberto Carlos No No Roberto Carlos Futbolista Saludó a Roberto Carlos Cantante por su cumpleaños Último Viva la vida Viva la vida Por esto los brasileños son mejores que nosotros Si dos argentinos se llamaran igual Uno diría al otro No A esos kirchneristas no los quiero saludar Callate vos Cheto Con Cheto le diría el otro Ahora en Brasil debe estar pasando algo por él En Brasil debe estar así Pero bueno Acá los Roberto Carlos Se saludaron y son amigos Este es un temazo Dale No lo conocés No lo conocés ¿Sabés los viejos de San Bernardo? Que tengo con este disco ¿Sabés los viejos de San Bernardo? Parándole luz y fuerza Ahora viene papá Y nos clavaba con esta Con este cassette ¿Y cuándo compramos los churros? Ya viene papá ¿Qué? ¿Vino a elegir la casa papá? Acá a San Bernardo Mientras estamos en el auto Sí Vino a elegir la casa ¿Cómo? 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 A veces íbamos a San Bernardo Ah sin casa Sin casa Y la elegían ahí Eso cuenta Roberto Moldeski Bueno No Mi viejo se iba con los amigos Un fin de semana raro Se iban a San Bernardo Y cada uno alquilaba Dale Pepe Dale Pepe No, no Pero hemos ido así A Córdoba también Esperaban el auto Papá entraba en la inmobiliaria Qué ganas de sufrir Íbamos a ver un par Y después era una hermosa infancia Pero hoy lo pienso Con la ansiedad del hoy Que tratás de reservar Y que todo sea tiempo allá Decís Esperamos el auto No, pero lo hacían Para sacar mejor precio Seguro Obvio Por eso te digo Igual tampoco había Me imagino las facilidades Que tenemos hoy Para alquilar una casa a distancia Claro que no No, había que buscar en el diario El aviso O en segunda mano Nosotros teníamos casa En el chetísimo parador San Clemente del Tuyú Que en realidad no era San Clemente del Tala Argollas Argollas de plata Argollas de plata Mirá qué quilombo tiene Pablo Con las localidades Toda la vida nos mentiste Que era San Clemente Y era el Tala No, se los aclaré varias veces No, a mí me mata Pablo Era el Tala No era San Clemente Me mata de dolor Me mata de dolor Pero tiene coherencia con qué Con qué dice Que es de Urquiza Ahí tenés Es el Tala Es lo que dicen Mi amigo Amu Que decía que vivían de voto Para no decirse en Peña Amu Porque si no Así lo ubican mejor Bueno, pero eso es negación del barrio Yo tenía una amiga que trabajaba Decía que trabajaba en Puerto Madero Y trabajaba en Retiro Compraste una terapia Andá a terapia hermano Dale No, esto siempre les dije Para allá no me escuchan Ya voy a Tati Ya voy a Tati por supuesto Sí, claro Pablo cuando tuvo que hacer Su proyecto personal en YouTube Dijo Tati vení conmigo ¿Por qué? Porque Tati vive en Flores Y toda la vida nos dijo Que vive en Caballito Pero qué vamos a hacer Qué complejo Qué vamos a hacer con esta problemática No la podemos invisibilizar más No lo sé Quiero ya No, lo que pasa Puede ser un poco oscuro A ver Mentiras que dijiste toda la vida Pero boludas No, vamos con todas Vamos con mentiras Cosas que ocultaste Mentiras Uh, a ver No es que ocultaste solamente No, no ocultaste Mentiste Verdades cambiadas a ver Verdades cambiadas Porque no es tan grave La verdad dice que vive en Urquiza Y en Saavedra no es tan grave No, pero yo vivo en Urquiza Dale, obla Pero busquémoslo en un mapa ¿Qué? Nos vamos a poner a buscar un mapa ahora Qué vergüenza Obla Tengo que cambiar una bomba presurizadora No lo ponga cuando vas a Estados Unidos No No, no, es una bomba de agua Ah Y le muestro fotos Sí Me deja El chabón me dice esto, lo otro ¿Qué sé yo? No, me dice Pero esto es más de un Pero esto es dos pulgadas No vas a conseguir No, no, yo necesito una Me da charla Me da charla Me dice, nada, no tenemos Pero vos sos de Saavedra, ¿eh? Bien Y yo lo miré como diciendo Estoy hace 10 horas Que estoy buscando un flexible, hermano 10 horas estoy ¿Por qué le pedís en pulgadas así cheto Y no en lo que hablamos nosotros? Claro Nosotros hablamos en otra cosa No, sí No, no, no No tiene un equivalente Podés decir en milímetros Pero te va a decir, ah, una pulgada Igual no me gusta 25, coma No me gusta el vendedor que te dice No, esto no vas a conseguir en ningún lado No opines Claro No opines No, pero generalmente en estos casos Si no tienen Te va a tirar una posible iglesia ¿Querés Que te traiga manera un flexible? Me encantaría ¿De una pulgada necesitas? Sí, el tema es que la mayoría De los que venden de una pulgada Son de 50 centímetros de largo No ¿Y cuánto tenés vos, Seba? No, de 60 No es No, por eso vale un montón El que tengo yo te lo iba a regalar Se va a una A un metro se va Se va a un metro Tal vez hay una intermedia Pero de 60 no Sí, de 75 por él Un metro, no sé Pero no sé si hay de un metro ¿Y si partimos el metro en dos? ¿Cómo es, Sebu? ¿Y cómo lo...? ¿Cómo es? Si tú fueras describir el flexible Claro ¿A qué se parece? ¿No es rígido? No, no, claro Claro que no No es rígido ¿Pero qué parece? ¿Se parece a una trompeta? ¿Se parece a una hamburguesa? ¿Se parece a la puerta de una heladera? No, entre trompeta y hamburguesa Más trompeta Más trompeta Vos dame dos opciones y yo te digo Ok ¿Se parece más a una huevera? Para alguna pregunta ¿Vos sabés lo que es? No, yo tampoco No, usted está teniendo opciones No termina más Pero se parece más No tengo idea A una trompeta Preguntar Se parece más a una trompeta Los dos bachilleros estaban ronando en serio Bueno, bueno ¿Ese va a terminar? ¿Pero? ¿Y está tirando opciones como peces? ¿Para qué las pienso? No, un flexible es una cosita así Así No Pará ¿Puede ser lo que está en la heladera Que es mushi mushi para que... No No, no, no Es un burlete No Yo siento que un flexible es como un acordeón Pero no acordeón ¿Me entendés? No, pero está ¿Sabés lo que te quiero decir? Yo creo que sí No estoy seguro que vos sepas lo que es Los flexibles Hay dos El más flexibles El más conocido Bueno, los dos son conocidos Uno que es como una manguera Es una manguera Eso quería decir Pasa que es mucho más rígido que una manguera ¿Y selló para flexible? Ah, bueno Ah, bueno Ah, los tenés a los industriales Dejate de joder Porque la manguera es flexible Pero está Pero acabá de decir que es rígido Un poco más rígido Dije, no es rígido No es un caño Entonces, eso Te permite hacer una conexión Cuando no entra justo algo ¿No? ¿Tiene como unas rayitas? Por ejemplo, abajo de las canillas De la canilla Lo que va a la pared Eso es flexible Eso es un flexible Perfecto Mañana te traigo un flexible Este ¿Los hay plateados? ¿Como de fierro? La inmensa mayoría son plateados Bien, grafa Así sean con malla O los que son tipo acordeón ¿Podemos una ferretería? Yo digo traje de baño Sí, me encantaría Pero es linda, ¿eh? Me encantaría No, a mí me estresa Todas esas cajitas Porque aparte, mirá Cuando te llega el producto No cuando te viene a comprar Cuando te llega Y tenés que guardar Tornillito, torniquete Arandelita Y acordarte Después que tenés Y que no tenés Hacer inventario Inventario Sí, igual yo creo Que el inventario De la ferretería El dueño o la dueña Cierra Prende a luz Y se va el tornillo Mira así de frente Con los brazos en jarro Y dice Tornillo Uno en cuarto Pero cuando te quedan ¿Quiniento? Cuando te quedan ¿Cuántos haces otro pedido? Esa pregunta Me obsesiona a mí Cuando te quedan ¿Cuántos tornillos? Mirá Es bastante común Que vayas a pedir algo Y que se quede sin Ahí en el momento Entonces ahí se anotará Pedir remache pop De doce ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Remache pop Qué banda, ¿eh? Qué lástima Miranda le hizo un cover Sí Remache pop Es lindo Un día les voy a traer Para remachar El remache pop es lindo Es lindo Es lindo 5 de la tarde 43 minutos 23 la temperatura En la ciudad de Buenos Aires Buenas tardes Buenas noches Bienvenidos A Vuelta y Media ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!